Este es un tutorial sobre cómo actualizar su perfil en Aila. Para actualizar su perfil, haga clic en su icono en la esquina superior derecha de la pantalla. Luego haga clic en la opción de perfil. Serás llevado a esta pantalla. Aquí puedes actualizar su nombre y apellido, la organización a la que estás afiliado, el país de donde eres y su biografía. Haga clic en Guardar cambios y su perfil se actualizará. Gracias. 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 Gracias.